¡Suscríbete al canal! ...por el ciberacoso en rigor tiene otra connotación. La mala noticia que tenemos para contar esta noche es que ninguna de estas conductas hoy está penada por la ley. Ninguna de esas conductas hoy es delito. Lo que estamos hablando básicamente es de una incomprensible actitud de labrarle un sumario policial. Ok, por protocolo tienen que hacerse y es parte de una investigación que tiene que ver con la conducta y que seguramente habría llegado a nada, que habría terminado en nada. Pero en el ínterin todo lo que significó esa situación fue una tensión y una presión prolongada en el tiempo que terminó empujando a tomar una decisión de esta naturaleza. En la placa que tenemos para mostrar vamos a ver de alguna manera qué es lo que pasa hoy respecto de lo que se conoce como pornovenganza, qué es uno de los ciberdelitos de los cuales estamos hablando. Bueno, básicamente... Vemos los datos. Bueno, vemos los datos para entender qué es lo que pasa. Lo que podría equipararse a esto tiene que ver con el artículo 155 del Código Penal. Ese artículo 155 tiene un proyecto con media sanción del Senado para modificarlo e incorporarla por novenganza y elevar la pena a penas de entre tres meses y tres años de cárcel. Es decir, en ninguno de los casos son penas de cumplimiento efectivo. Y a eso se le sumaría, en el caso de que fuera aprobado, una multa de entre 20.000 y 200.000 pesos. Esto es lo que podría llegar a pasar. Pero vamos a imaginar que la ley se sancionara mañana. ¿Alcanza a esta policía joven de Bragado? No, de ninguna manera porque la ley no tiene principio retroactivo. La ley no se aplica para atrás. Y aún cuando se aplicara para atrás, por aplicación del principio de la ley más benigna, si hoy rige una ley que es favorable para ella, entonces no se le aplica al imputado. ¿Imputado de qué delito? Bueno, hoy aquí y ahora de ninguno. No hay ninguno. De ninguno. A lo sumo de una contravención, veíamos recién en la placa, que esta es una contravención que tiene como máximo una multa y de 5 a 15 días de arresto. Esto es lo peor que podría pasarle. Forzando mucho, pero mucho la situación, se podría hablar de una instigación al suicidio. No hay antecedentes en el derecho penal argentino de condenas por instigación al suicidio. Por lo menos no los hay en materia reciente y ninguna condena de esas que se ha quedado firme. Y mucho menos aún que se ha sido de cumplimiento efectivo. Es decir, que esto que acabamos de ver, y que incluso parece hasta una broma, una suerte de broma, de viralizar un video que llega por WhatsApp o por las redes sociales, esto que terminó con una vida, hoy no está penado en la ley argentina. Y lo peor del caso, más allá de no estar penalizado, es que la condena termina siendo para la persona víctima de ese video que circula. Porque hay una suerte de condena social después, cuando se viralizan tanto esos videos, que uno termina, de alguna manera, condenando a la persona que fue víctima de eso. Porque lo va pasando, porque lo circula, porque la ve en la calle y tiene esa especie de condena social. En esta historia en particular hay un detalle que es escalofriante y que es doloroso. Hoy habló el padre de la joven que acabó con su vida, y haciendo una suerte de mea culpa dijo, alguna vez yo también recibí uno de esos videos por WhatsApp y lo hice circular. Esto que él terminó haciendo inocentemente, sin saber lo que estaba cometiendo, finalmente terminó siendo la causa de que hoy su hija esté muerta. Gracias Néstor.